Luego de dos años de grandes desafíos, por el azote de la pandemia y el abandono perverso, entre otras cosas, de la educación y la salud, los exhorto a seguir trabajando por un mundo más humano, más fraterno, más solidario, que garantice la existencia tan frágil del hombre. Feliz Navidad y mejor año de hoy. Queridos amigas, amigos, componentes de la comunidad agustina, expresar en estas fiestas navideñas de este año, el año 2021, que sea un momento de reflexión, una expresión y una emoción importante. Hemos vivido momentos muy especiales de esta pandemia y creo que es el amor el que justifica nuestra profesión, a los estudiantes, su esfuerzo para ser profesionales, mejores hijos, mejores profesionales en el futuro y nosotros mejores maestros y mejores servidores para que se desarrollen profesionales al servicio de nuestra sociedad. ¡Feliz Navidad! Esta fiesta de Navidad, fiesta de unión, paz y amor, llegue a vuestros corazones y que estos sentimientos aperturen sus mentes para que en el mundo haya paz, amor y felicidad. Que llegue a todos ustedes para de esa forma tener una vida de bienestar y calidad. Un abrazo Agustino para todos ustedes en esta Navidad. Sea esta oportunidad, con la llegada próximamente de la Navidad, momentos de reflexión. Reflexión que debemos hacerla desde la familia, la familia que tenemos en nuestro hogar, pero también la familia que tenemos en nuestros centros laborales. Debemos aprovechar estas fiestas para unirnos más espiritualmente y creo propicia la oportunidad para desear que pase en una linda Navidad nuestra comunidad agustina, las autoridades, nuestros docentes, personal administrativo y nuestros alumnos. ¡Feliz Navidad! Gracias. Gracias.